Hola chicos y acá estamos en un nuevo video con un juego medio rarito que están hablando de hace 3 horas Casi media hora hablan Ahora si Bueno, no se de que se trata Ah, se trata de correr Corre tío, lo tengo que salvar Nooo, que paso? No tengo amor No tengo amor No tengo amor No tengo amor Mami 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 vamos, solo 3 gatos 3 gatos hay un nopo en este juego nivel 2 vamos, con gatito chau, gato este juego es bastante fácil no entiendo de tanto ala chicos, esto habla mucho al fin mira, ahora hay obstáculos no, 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 no no, 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 no uy what? ya nos volvimos más grandes que no sé qué bueno, es medio raro qué raro este gato nuevo ahora es chiquito de vuelta corre, 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 corre corre, corre, corre corre, corre ay, chico algo pasó ahora sí, algo pasó que me lo ha sacado el juego es como para decir what the fuck he perdido se podía caer el principio del juego vamos, agarra 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 salta salta vamos la patrulla gato hay que declarar la guerra con Macri el 5 oh más difícil de la 1 chico que pasó se me cayó el personaje de vuelta chico bueno es que soy tan tarado en este juego que no sé qué oh chico estamos perdiendo está bien difícil este juego ahora ya me la complicó nivel 5 es más difícil uy por qué te voy a dar un pequeño corte